Playas de Majahual e Ixcalac, en el sur de Quintana Roo, padecen por la erosión de las playas que generó el arribo masivo de Sargazo. La directora de Medio Ambiente en la capital, Alondra Martínez Flores, dijo que solicitaron a la CEMAR que la arena dragada en el canal de Zaragoza se deposite en estas zonas afectadas. Toda la arena que se extrajera del dragado pudiera ser empleada para restauración de playas de Ixcalac y de Majahual, debido a las condiciones en las que se encuentra actualmente por la erosión que sufrieron con la ribazón de Sargazo. La zona costera de Ixcalac resultó más afectada por la erosión de las playas, principalmente en los manglares y otras áreas de la costa, donde, según la funcionaria, todavía hay montículos acumulados de esta planta marina que no han podido ser retiradas por tratarse de una zona protegida de acceso restringido. En Majahual tenemos una afectación moderada comparada con la de Ixcalac. En Ixcalac se vio bastante afectado este tema de la erosión de playas, debido a que al menos en Majahual se hicieron jornadas un poco más consecutivas. Los restauranteros hicieron una labor muy fuerte ahí también y eso ayudó a que no se viera la afectación tan fuerte. El tema de Ixcalac, que es una situación un poco más complicada por ser un área natural protegida también y que no podía tener estas condiciones de trabajo continuo, pues ahí sí se afectó bastante, sobre todo el área de manglar y la costa. Por el momento, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAP, en conjunto con la organización Construyendo el Futuro, llevan a cabo la extracción del sargazo que quedó estancado y se adquirió mallas contenedoras, tractores y embarcaciones menores para hacer frente en la próxima temporada.